Primera vuelta Segunda vuelta Tercera vuelta Son ocho Slow down a little bit Slow down a little bit Slow down a little bit Tercera y cuarta Slow down a little bit Tercera y cuarta Faltan 3 La primera se esta yendo Establezco Speed up a little bit Speed up a little bit Oh ya Van cuarta y quinta Come on Bianca, come on Bela Go a little faster, go, go, go Come on, you can do it Last lap, four Last of you can Oh, yeah, I was talking about that I was supposed to say No, 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 no Oh, cheers Go, 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 go Go, go, go 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 La segunda es aquella Esta viene Bianca Topando Vas a la tercera Bianca Esta creo que es la segunda Esta viene Bianca Good job Bianca Esa tercera Good job Esa cuarta vela Good job, Billy Good job, Matty Come on, baby Tercera y cuarta Tercera y cuarta There you go Good job, Matty Tercera y cuarta